Pampa, me gusta esta pampa, me gusta esta pampa, me gusta esta canción Pampa, arriba es la bomba, el ritmo de miranda, conmigo a bailar Pampa, me gusta esta 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 p Mamá, me gusta esta banda, me gusta esta monta, me gusta esta canción. Mamá, me gusta esta monta, me gusta esta monta, me gusta esta monta. Mamá, me gusta esta monta, me gusta esta monta. Mamá, me gusta esta monta, me gusta esta monta, me gusta esta monta. Mamá, me gusta esta monta, me gusta esta monta, me gusta esta monta. ¡Hola, onda! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!